¡Hey! ¿Cómo les va? Mis queridos amigos de YouTube, mis lobos queridos, mi manada. Espero que les vaya de lo mejor siempre. Estamos en un nuevo video, como ya verán, con una AXL, como le quieran decir. Una nueva integrante de la familia musical, de mi manada de instrumentos. Salió por una permuta de un bajo que tenía yo, el negrito, si lo recuerdan, el STM Liverpool. Y bueno, terminé con esto en mis manos, que la verdad es una belleza. La marca AXL se caracteriza por hacer instrumentos con temáticas vintage o relique, como le quieran llamar. Si ven acá los detalles del cuerpo, a ver si lo pueden ver. Todo esto, o sea, es intencionado. Todo esto es intencionado, o sea, no es que pasó el tiempo y todo eso. De hecho, si ustedes se fijan en la parte del hardware, o sea, la parte metálica, nos encontramos con que el puente, las perillas, y hasta los botones para enganchar la correa, y el jack, y todo lo que sea metal, hasta las clavijas, le dan un toque como de envejecimiento o oxidado, como quieran decir. En realidad no, puesto que hay esta flama, pero es solamente la imagen que esta marca se caracteriza por eso. Yo siempre creí que eran guitarras chinas, pero no. Ya digamos, al tener el loguito acá, como lo mismo como lo que pasa con Neuen, ya son marcas registradas, y sorprendentemente Axl no es una marca china, es una marca estadounidense, o sea, vienen, los instrumentos se fabrican en Estados Unidos, especialmente en San Francisco, California, y ahí, desde ahí exportan a todas partes. Entonces, nos encontramos con una guitarra que tiene una construcción, pero es fenomenal la construcción, o sea, fíjense el encastre. Es perfecto el encastre del mango o mástil con el cuerpo, si lo pueden ver. La colocación del diapasón sobre el mástil también, fíjense. Todo, todo es genial, la altura de las cuerdas, todo, o sea, ya vienen calibradas y quintadas o octavadas de fábrica, o sea, ya de Estados Unidos. Hasta los micrófonos son, por ejemplo, en esta que es una Telecaster, son, digamos, con un pacto con, tienen un pacto con EMG, o MG, como le quieran llamar, que es lo que fabrican los micrófonos de alta ganancia. ¿No? Bueno. Y estos micrófonos, por ejemplo, están pactados con EMG, y son de la propia marca también, que los pacta, incluso, no sé si lo llegan a ver, que dice Axel, el micrófono. Ahí se ve un poquito. Y bueno, y son, como dice ahí, son de alnico. O sea, los que son así simples, son de alnico. O sea, es un sonido más limpio. Todo es genial. O sea, no es como un micrófono Fender que vos tocas y vos decís, ah, es un sonido limpio. Pasás a overdrive o distorsión y sigue siendo limpio. No, esto al tener el, o sea, estos micrófonos al tener el pacto con EMG, lo que hacen es realzar mucho la ganancia. Suenan, o sea, tranqui, en limpio, y ahora con distors suenan como si fuera, no sé, una P90, una mini humbucker, ponele. Hasta el audio natural, fíjense que no está conectada. El audio natural, o sea, como acústico, como un plugger, es genial. Escuchen. Ah, no se tenían esa de guitarra vivo. Ahí la pudieron escuchar desconectada. Es como una guitarra, tiene el sonido como de las guitarras tipo de las Martin, pero versión obviamente sin el cuerpo, porque no tiene caja de resonancia. La madera es maciza, como pueden ver, completamente maciza. Es de adiso. Como están hechas las guitarras Fender, básicamente. El mástil es de maple. Y la trastiera es de palo rosa. Bueno, muy cómoda. Excelente el tacto que podés hacer, cómo la química de este instrumento te puede atrapar. Es impresionante. Sinceramente, o sea, no le estoy haciendo marca, pero las recomiendo mucho. Son guitarras muy buenas. Bueno, ¿qué se le puede pedir? Es algo yangi. Está hecho con lo mejor. Por más que sea una guitarra económica en su país, como diciendo que es lo más bajo, acá es lo mejor. O sea, mucho mejor que algo chino. Está al mismo nivel que los productos Neuen, puedo decir. o los zonas, como le quieran llamar. Bien. ¿Qué les parece si pasamos a escucharla? Bueno. Micrófono del puente. Micrófono. Micrófono del mástil. Micrófono del mástil. Como verán, es un sonido con mucho cuerpo, un sonido muy fiel al sonido telecaster tipo si hacemos un rock and roll también muy bien distorsión y Música 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 Y bueno gente como pudieron escuchar Es una guitarra que como les digo yo, el sonido limpio es muy limpio, muy fiel a lo que es el Telecaster Defender Y a lo que se refiere a la distorsión es una distorsión muy potente, con mucha caña, dirían los españoles En definitiva, tiene muchos graves como pudieron escuchar, mucho cuerpo para lo que son, o sea micrófonos del Niko Que es justamente lo que les digo con el bobinado extra por el tema del pacto con EMG Así que nada, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado el producto que estoy enseñando En este video recomendando AX, Telecaster, o la Strato, o la Les Paul, cualquier AX es muy buena Así que bueno, si les gustó, dejen la mano arriba Suscríbanse, por favor que me ayuda mucho a poder seguir con esto De poder seguirles trayendo cosas nuevas al canal Así que nada Nos vemos en la próxima Cuídense, los quiero Chao